Libros, letras y más con David Villanueva. Hola, soy David Villanueva. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la reactivación económica en tiempos de pandemia. Este año 2020 nos ha dado lecciones en diferentes aspectos de nuestras vidas, desde la convivencia familiar y social, la educación a distancia, la relevancia de cuidar nuestra salud, así como la volatilidad que puede presentarse en la economía local y nacional. De acuerdo con las cifras del Inegi, en el mes de agosto, ciertos indicadores que miden la confianza empresarial registraron una caída con relación al mes de julio. Y comparados con el año 2019, por ejemplo, el relacionado con la construcción acumula una disminución de 17% anual, el de comercio 18% menos anual y servicios 25% menos. Estas cifras reflejan el impacto negativo que ha tenido la pandemia generada por el COVID-19. Prácticamente todos conocemos a un familiar, un amigo o conocidos que han perdido su empleo, han tenido que cerrar su negocio o, en su caso, se encuentran batallando para mantenerlo a flote. De acuerdo con declaraciones del secretario de Hacienda, el proceso de crecimiento económico está directamente relacionado con la posibilidad de que existe una vacuna, por lo que se estima que para el próximo año 2021 la economía crezca entre el 3% y hasta un 5% en los escenarios más optimistas. Adicionalmente, en lo relativo al semáforo, que es responsabilidad de la Secretaría de Salud Federal, en septiembre se tuvieron 24 entidades con color naranja y 8 con color amarillo. Estos colores tienen diferentes implicaciones. El semáforo en color naranja, además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento y se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo reducido. Para el semáforo amarillo, todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a quienes tengan mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Ante este escenario de reactivación económica, quiero invitarte a que en la medida de tus posibilidades puedas apoyar al comercio local, a los restaurantes, tiendas, productores y distribuidores, por mencionar a los principales. Si tienes que adquirir víveres, alimentos o algún otro bien, verifica si hay alguien cercano que los venda, a manera de hacer cadenas de apoyo que permitan impulsar la economía. Es momento de ser más solidarios como mexicanos y como poblanos, como lo hemos demostrado en los casos de los sismos, las inundaciones y otros desastres naturales. ¿Y tú? ¿Cómo puedes contribuir con la reactivación económica de tu comunidad? Te invito a dejar tu comentario en mi página de Facebook, David Villanueva Lomelí, con los hashtags Puebla y vívela bien. Como señaló el escritor Charles Dickens, nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo. Libros, letras y más con David Villanueva.